Ya hemos podido jugar a Wulong Fallen Dynasty, un juego que es una visión propia de Sekiro Shadow Die Twice, del mismo modo que Nioh recogía el testigo de Dark Souls y os vamos a contar en este vídeo lo que nos ha parecido. Como os he dicho, hemos probado Wulong Fallen Dynasty, con una demo de apenas 15 minutos que cuenta con varios enemigos opcionales y un jefe final que nos llevó al game over más de una vez. El escenario era un espacio árido, con construcciones abandonadas y habitado por enemigos humanos y monstruosos. El juego de Team Ninja es lineal, pero ofrece caminos alternativos que habitualmente nos llevan a conseguir equipamiento. El diseño del nivel que jugamos motiva a desplazarse saltando de aquí para allá, buscando maneras de posicionarse sobre los enemigos para ejecutarlos desde las alturas y encontrando entradas alternativas a los edificios. La agilidad no está solo en cómo nos movemos por el entorno, sino también en un sistema de combate que promueve jugar de manera agresiva, lo que deja en segundo plano las mecánicas de sigilo que no funcionan lo bien que deberían. El combate, como os decía, es muy ágil, muy hack and slash. Esto no quita que haya que medir bien las instancias, estudiar los patrones de los enemigos y estar atentos a los ataques para esquivar, pero como ocurría en Sekiro, la esquiva la dejaremos como último recurso. Optamos casi siempre por el parry o el contraataque. En este caso ejecutarlo no da tanto gustito como el Nikiri, pero es muy satisfactorio y más fácil de utilizar que en Sekiro. Además está muy bien pensado, al colocarlo en el mismo botón de la esquiva permite dejar para la última décima de segundo la decisión de bloquear el golpe o evitarlo. Eso sí, aún necesita de algunos retoques, pues no siempre funciona de manera fina, algo que sufrimos con uno de los ataques del jefe final. Además las similitudes con la obra de Front Software no se quedan ahí, pues la barra de postura también está aquí, aunque con particularidades. Para atacar sucesivamente a un enemigo podemos romper su postura y dejarlos puesto en ataque poderoso y espectacular visualmente y viceversa. Claro, pues los enemigos pueden hacernos lo mismo. Aunque aquí se pueden aplicar efectos elementales a los enemigos, como por ejemplo hacer que se congele parte de su barra de postura, lo que da una capa táctica extra al combate. La demo nos dejaba elegir entre 5 personajes y personalizarlos levemente, cada uno de ellos de uno de los 5 poderes en los que se pueden distribuir los puntos obtenidos. Así, la clase de fuego se centraba en golpear sin cesar para conseguir poder con el que hacer magias o impregnar de llamas la katana y hacer movimientos poderosos. Sin embargo, la experiencia variaba bastante en usar la clase de agua, que se centraba en congelar al enemigo, en ir con un sigilo y en teletransportarse. Mucho más diferentes son las otras dos clases que pudimos probar. La primera se centraba en aplicar estados perjudiciales a los enemigos con nuestros golpes y con áreas, y la segunda en hacer que nuestros golpes den más poder para hacer magias o que nos curen con cada impacto. Esta última, por cómo nos obligaba a gestionar el poder, nos pareció divertidísima, aunque claramente está pensada para el multijugador cooperativo que no pudimos probar. Lo impactante de la amplia variedad de poderes es que no está ligada a clases, aunque las hubiera en la demo. Podemos gastar los puntos en mejorar cualquiera de los 5 elementos y equipar a nuestro personaje con hasta 4 poderes distintos, sean del tipo que sean. La personalización se complejiza aún más con las armas, cada arquetipo con sus propios combos y cada una recomendada para un tipo de elemento. Otro sistema original que nos ha gustado mucho es el nivel de moral, que sube conforme derrotamos enemigos de una zona y colocamos estandartes en puntos repartidos por el escenario. La moral afecta al daño que hacemos a los enemigos, pero también a los hechizos que podemos utilizar y a las acciones que hacen las bestias divinas al invocarla. Estas bestias son seres mitológicos variados, desde un tigre que lucha junto a nosotros a un dragón que cura a todos los jugadores, pasando por criaturas que aparecen solo para lanzar un potente ataque al enemigo. Pero la moral es una espada de doble filo, si un enemigo tiene más moral que nosotros, nos hará más daño. Si nos matan, hay que acabar con el que ha acabado con nuestra vida para recuperar esa moral. Si fallamos en la venganza, perderemos la moral, los puntos para subir de nivel que no hayamos subido y ciertos materiales de fabricación. Así el sistema motiva a limpiar la zona de enemigos antes de entrar a la batalla contra el jefe final para ir con la moral lo más alta posible, pero esto tiene el potencial de hacerse tedioso. Si hacer el camino hasta el jefe puede frustrar a muchos, tener que limpiar los alrededores para aumentar las posibilidades de victoria empeorará las cosas. Para ir terminando con este vídeo, Team Ninja se ha convertido en el estudio que mejor ha sabido seguir la senda marcada por From Software, consiguiendo crear juegos de rol y acción con personalidad que, si bien son fáciles de comprar con los Souls, destacan por sí mismos. Wulong Fallen Dynasty no será diferente. La sensación general que nos ha transmitido es de ser un Sekiro más fácil, más ágil, más personalizable y con un modo multijugador cooperativo que tenemos muchas ganas de probar. No es un título que, por lo que hemos jugado, vaya a sorprender ni a destacar, pero voy seguro que los fans de los Souls-like lo disfrutarán cuando se estrene el próximo 3 de marzo y desde el día 1 en Game Pass. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao amigos. ¡Suscríbete al canal!